Derecho a la información y opinión pública, el prolegio de la UCR, queremos darles las gracias por acompañarnos y un agradecimiento particular al Colegio de Periodistas por abrir este espacio de discusión pública tan importante. Les voy a contar un poco cómo va a ser el orden de la actividad y la metodología que tenemos para esta mañana. Básicamente la idea es discutir los aspectos más relevantes que deberían considerar una nueva ley de radiodifusión en el país y plantearnos qué temas especialmente hay que tomar en cuenta para plantearla. La jornada se va a desarrollar en tres momentos particulares. El primero que es este espacio es una mesa sobre los desafíos actuales que tiene la radiodifusión en el país en el cual va a participar el Colegio de Periodistas, el Proleden y también la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y por otra parte tendremos terminada esa primera mesa un foro con representantes de sectores sociales en donde vamos a plantear qué aspectos debería considerar una nueva ley de radiodifusión. Por último, lo que vamos a tener es un espacio de trabajo de tres mesas donde vamos a aportar visiones y consideraciones al respecto para tomar en cuenta. Entonces empezamos con la primera mesa que se llama Desafíos de la Radiodifusión Sonora y Televisión en Costa Rica. Es para mí un honor presentarle a las panelistas que son la señora Andrea Alvarado quien viene por sí misma como representante fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y también en representación del señor Marlon Mora, presidente del Colper. Por otro lado, también tenemos a la señora Giselle Bosa que es la coordinadora del Proleden, el Programa de Libertad de Exposición, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Y por último, vamos a tener un cierre con los comentarios finales y el manejo de preguntas y respuestas del público por parte de Lidia Edgar, que es la directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Vamos a tener presentaciones de alrededor de 15 minutos por cada una de las representantes y posteriormente abrimos un espacio de preguntas, respuestas, comentarios y demás. Entonces doy en este momento la palabra a la señora Andrea Alvarado. Bueno, muy buenos días. Antes que nada les ofrezco las disculpas de Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas, por razones académicas no pudo estar hoy acá. Quisiera expresar que nuestro interés desde el Colegio de Periodistas es abrir una discusión pública sobre la radio y la televisión en Costa Rica en el sentido más amplio de la palabra, pero también específicamente en lo que tiene que ver con la administración que se hace y que se ha hecho del espectro radioeléctrico como un bien de manial. Es decir, como un bien que nos pertenece a toda la población costarricense. ¿Cómo debería ser, según el Colegio de Periodistas, esta discusión? Bueno, debería ser amplia, abierta a todos los sectores interesados en este tema. Y cuando me refiero a todos los sectores interesados, hago la salvedad de que los sectores interesados no son solamente aquellas personas o empresas que tienen actualmente concesiones de radio y televisión. Los sectores interesados son aquellos que también desean tener espacio en el espectro radioeléctrico. Y es más, creo que los sectores interesados en este tema debería ser toda la sociedad, por la importancia que revisten los medios de comunicación para la sociedad. Así que no es un tema de discusión para solo un sector. Y estamos promoviendo desde el Colegio de Periodistas que la discusión se haga ampliamente y la invitación se haga amplia a todos los sectores que quieran estar aquí y formar parte de esta discusión. Estamos, inclusive, buscando atraer sectores a esta discusión. Desde el Colegio de Periodistas creamos una mesa de trabajo permanente, una comisión que se llama Comisión por el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión. Esta comisión que yo coordino viene trabajando desde hace un par de meses con todos los directores y directoras de escuelas de comunicación, de relaciones públicas, de periodismo y de publicidad, tanto públicas como privadas. Y a la luz de este trabajo, de esta comisión, ya se han hecho algunos eventos en algunas universidades y también aquí en el Colegio de Periodistas. De manera que les comento esto para que quede claro que es un compromiso que tiene el Colegio de Periodistas con este tema. Y además, quisiéramos que la discusión no fuera solamente de periodistas. Queremos que la discusión sea de productores audiovisuales, de relacionistas públicos, de publicistas, de diseñadores publicitarios y de toda la gente que forma parte de nuestro gremio. Desde el Colegio de Periodistas estamos convencidos de que crear una nueva ley, ya sea una nueva ley audiovisual o de radiodifusión sonora y televisiva o como queramos o como definamos llamarle, es realmente una urgencia para este país. Es bien sabido que la ley de radio que tenemos en Costa Rica es de 1954 y es una ley obsoleta, es una ley que además ha sido desmantelada porque a lo largo de los años se le han ido quitando artículos importantes y es una ley que no responde a la realidad de nuestro país. Es entendible que no responda a esa ley que se creó en 1954 porque habían otras condiciones en nuestro país. Lo que no es entendible es que en el 2014 sigamos teniendo una ley de 1954 y que no haya existido el interés hasta la fecha de crear una nueva legislación acorde a las necesidades. Ya la Contraloría General de la República desde el año 2012 y posteriormente en el 2013 en un par de informes le dice al MISIT que la administración que se está haciendo del espectro es inadecuada y hasta habla de un desorden en la administración de este bien. En el 2013 va un poquito más allá la Contraloría y le dice al MISIT que tiene un plazo para crear una nueva ley. Y eso es algo que como Colegio de Periodistas respetamos y apoyamos porque además la Contraloría le dice al MISIT recupere frecuencias que están siendo subutilizadas. No le dice que no haya espacio. Le dice recupere las frecuencias que están siendo subutilizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una administración ahí que hacer y que esa administración se permea mucho mejor a la luz de una nueva legislación. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Yo creo que el primer desafío es que los sectores involucrados en este tema acepten participar en una discusión abierta. Les voy a decir por qué. Porque en varias ocasiones hemos invitado a representantes de la Cámara Nacional de Radio a representantes de Canartel y a representantes en general de los sectores radiodifusores y nunca han querido venir a discutir este tema. Ni al Colegio de Periodistas ni a la Universidad de Costa Rica ni a ningún foro que se haya hecho sobre este tema. Y esto es preocupante esto es preocupante porque eso nos dice que o que no se quiere discutir o que se considera que la discusión podría ser no beneficiosa o no sé no sé cómo interpretarlo. Lo que sí quiero decir es que como desafío el primer desafío es que aceptemos que esta es una discusión que se tiene que dar y que es una discusión que se tiene que dar con todos los sectores y no solamente con algunos. Yo creo que la pregunta no es si dejamos todo como está. Yo creo que la pregunta no es si hacemos un nuevo reglamento para venir a ponerle un parche más a una ley que está obsoleta que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años decretos ejecutivos o reglamentos y yo creo que ya la discusión de si se hace un reglamento está más que superada no podemos seguir arrastrando las deficiencias que tiene una ley de 1954 yo creo que aquí la discusión es cómo hacemos una nueva ley cómo sería ese proceso y quiénes van a participar y quiénes quieren participar en ese proceso esbozo brevemente algunos de los puntos de vista que desde el golpe nos interesaría que se discutieran en términos de desafíos hacia una nueva ley creemos que una nueva ley debe promover la democratización de los medios de comunicación democratización entendida como promover la pluralidad de las voces y también la pluralidad de los medios en manos de otros sectores otro gran desafío que creemos que existe es que tengamos medios en zonas rurales y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones en Costa Rica resulta que la mayoría de emisoras de FM el 88% de las emisoras de FM transmiten desde la gran área metropolitana y eso nos está diciendo que tenemos todos los sectores rurales sin medios de comunicación propios salvo algunas pocas excepciones que existan más medios en diversas manos no es una amenaza para nadie todo lo contrario es una gran oportunidad para las comunidades de este país y además es una fuente de empleo que déjenme decirles que el tema del desempleo en nuestro gremio es un problema muy importante así que yo creo que existe ahí como un fantasma de que si se crean más medios van a competir con los medios que ya existen y les van a robar la pauta y cómo vamos a sobrevivir bueno está claro que por ejemplo una población que vive en Santa Cruz de Guanacaste no está interesada en el problema del tránsito en las rotondas y por qué esa comunidad de Santa Cruz de Guanacaste tiene que escuchar un noticiero todos los días que le habla del tránsito en las rotondas esa comunidad lo que necesita es tener un medio que hable de los problemas de su comunidad y si entendemos eso vamos a entender que esto no es una guerra contra los medios comerciales aquí no se trata de eso los medios comerciales son un contrapeso importantísimo en una democracia y eso no está en duda aquí nadie está quitándole la importancia que tienen los medios comerciales y si se ha interpretado así es parte de que no nos hayamos sentado a discutir aquí lo que estamos hablando es de la necesidad de que coexistan diferentes tipos de medios de comunicación y que esos medios puedan coexistir además respondiendo a necesidades comunicacionales distintas ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay comunidades como les decía el caso ahora por decir algo de Santa Cruz de Guanacaste que tienen necesidades comunicacionales que no están siendo solventadas por los medios y eso es un gran desafío para quienes producen contenidos lo otro es que existen comunidades de intereses por poner otro ejemplo sectores LGBT mujeres etcétera etcétera que también quisieran tener sus propios medios ¿y por qué no? ¿por qué no? la diversidad enriquece la diversidad no es como nos decía el otro día un compañero de la cámara de radio que era muy peligroso lo que estábamos diciendo o sea ¿qué tiene de peligroso hablar de diversidad de medios de comunicación? es que en alguna parte nos hemos perdido en el camino de eso se trata esta discusión y además no estamos inventando el agua tibia ya muchos países han dado esta discusión podemos hablar de Argentina de Uruguay de Bolivia de Ecuador que tienen años de estar discutiendo este tema y que han creado legislaciones muy progresistas y muy adecuadas a sus realidades legislaciones que inclusive contemplan por ejemplo dentro de su marco normativo la creación de radios comunitarias esa es la discusión que queremos dar aquí ¿cómo la vamos a hacer y qué vamos a incluir ahí? bueno los medios comunitarios son desarrollo para las comunidades son progreso y eso es indiscutible y desde ahí tenemos que partir otro tema que nos preocupa y no voy a ahondar en este tema porque posteriormente en el transcurso de la mañana otras personas se van a referir a él es la concentración el proceso de concentración de medios que se está dando en Costa Rica tenemos una concentración que cada vez va creciendo y que va poniendo los medios de comunicación en unas pocas manos y en unas pocas empresas y eso definitivamente no beneficia a la democracia finalmente creo que otro de los bueno podemos hablar mucho más pero por el tiempo quisiera decir que otro de los grandes desafíos que tenemos por delante es el cambio a la transmisión digital de televisión y eventualmente de radio nosotros desde el colegio de periodistas vemos el tema de la digitalización como una oportunidad para este país y esta oportunidad que deriva de la posibilidad de tener más medios y de que en el espacio donde hay un canal de televisión ahora puedan existir cuatro o hasta cinco ¿verdad? eso es una oportunidad para que existan más medios no puede ser que al existir más medios vayan a quedar en manos de las mismas personas que en este momento tienen concesiones de radio y de televisión es decir la discusión aquí es si vamos a crear más medios ¿cómo vamos a buscar una distribución equitativa y justa de esos medios para que esos medios lleguen a otros sectores sociales con otros intereses y en otras localidades y esa es la oportunidad que nosotros vemos en la digitalización no creemos que la digitalización sea un derecho para quienes ya tienen derechos reitero nuestro interés como colegio de periodistas de promover la discusión amplia sobre este tema creo que hemos sido y somos y seremos respetuosos de todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde hace varios años desde la universidad de costa rica desde el proledi desde la red mica en representación de los sectores sociales que vienen trabajando este tema y que vienen creando investigación que vienen teorizando sobre este tema y por eso hoy decidimos estar aquí en conjunto con estas organizaciones pero además que no se entienda que solamente queremos discutir con estos sectores aquí van a estar las puertas abiertas para cuando algún día la cámara radio quiera venir porque tampoco hoy van a venir o Canartel o quienes quieran venir aquí van a estar las puertas abiertas y toda la disposición de que nos sentemos a conversar y de que pensemos colectivamente cómo va a ser esta nueva ley de medios muchas gracias agradecemos a la señora Alvarado por presentarnos compartirnos la posición del colegio de periodistas sobre este tema y también por mantenerse dentro del tiempo establecido y le damos ahora la palabra a doña Giselle Bosa ella es la coordinadora del programa de libertad de expresión derecho a la información y opinión pública por parte de la Universidad de Costa Rica bueno muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que convoca el programa de libertad de expresión derecho a la información y opinión pública la escuela de ciencias de la comunicación colectiva de la Universidad de Costa Rica con el apoyo del colegio de periodistas queremos destacar sin duda que esta corporación profesional asumiera dentro de su agenda prioritaria la discusión del tema de una nueva ley de radio y televisión para Costa Rica en el marco de un nuevo enfoque que es discutir en este país la democratización de las comunicaciones nos preguntamos para qué y por qué una nueva ley de radiodifusión sonora y televisiva para Costa Rica y es que como decía Andrea la discusión no es si tenemos que seguir con la ley vigente y hacerle parches o reglamentarla debidamente sino que sin duda estamos frente a desafíos pendientes en este país que nos indican que la ruta es una nueva ley una ley integral una ley vista desde la perspectiva del derecho humano a la comunicación cuando hablamos de servicios de radiodifusión en primera instancia nos atenemos a la definición que establece el artículo 29 párrafo segundo de la ley general de telecomunicaciones que nos dice lo siguiente son los servicios de acceso libre estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o televisión convencional de programación comercial educativa o cultural que pueden ser recibidos libremente por el público en general sin pago de derechos de suscripción y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea hablamos entonces de servicios gratuitos y abiertos servicios por los que se informa mayoritariamente aún con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación la ciudadanía costarricense la última encuesta del centro de investigación y estudios políticos de la universidad de costa rica en el marco del último proceso electoral reveló que la ciudadanía costarricense tomó su decisión de voto fundamentalmente informándose a través de la televisión por lo tanto debemos reconocer que los medios de radio y de televisión y fundamentalmente la televisión cumplen un papel esencial en la realización de la democracia todos los medios en general los convencionales y los nuevos medios pero de manera particular los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que usan un bien de dominio público como es el espectro radioeléctrico están signados de un evidente interés público los servicios de radiodifusión no sólo son vehículos vías para la realización de los derechos comunicativos entendemos como derechos comunicativos ya no sólo la libertad de expresión que es absolutamente fundamental en una democracia entendemos como derechos comunicativos un concepto mucho más amplio un paraguas mucho más amplio de la realización del derecho humano a la comunicación tiene que ver sí con la libertad de expresión tiene que ver con el derecho a la información tiene que ver con el ejercicio del ciudadano de la crítica política pero tiene que ver con principios fundamentales la diversidad la pluralidad la inclusión social y la participación ciudadana desde este enfoque de derechos la comunicación y la información no pueden ser vistas como simples mercancías sino como bienes sociales desde esa perspectiva el Estado ya no es aquel Estado liberal que no se metía con la libertad de expresión sino que tiene que ser un Estado proactivo no para ejercer censura previa no para hacer control sobre la actividad de los medios sino un Estado proactivo para garantizar esos valores la diversidad la pluralidad y la inclusión social desde esa perspectiva tal vez ahí Marisela me ayuda a reubicarlo desde esa perspectiva los medios que brindan servicios de radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica tienen un rol un papel esencial en la democracia no sólo como decíamos porque realizan las libertades y los derechos comunicativos sino porque además usan para eso un bien cuya titularidad es de todos y todas por lo tanto de ahí deviene el interés público en estos servicios el siguiente por favor está bien precisamente por ser los medios de radiodifusión sonora y televisiva y tener esta relevancia social es que nos hemos planteado desde diferentes espacios como universidad como organizaciones sociales como corporación profesional que Costa Rica requiere realmente de una ley integral de servicios de radiodifusión sonora y televisiva vista desde la perspectiva del derecho humano a la comunicación no sólo Costa Rica no cuenta con ese marco normativo sino que por el contrario durante años hemos postergado este debate y lo hemos evadido sobre todo desde algunos sectores evidentemente interesados la ley vigente de 1954 no sólo es una ley obsoleta y desactualizada es una ley que ha propiciado e impulsado un modelo esencialmente comercial y no es que la actividad comercial sea ilegítima es una actividad absolutamente válida dentro del contexto de medios de comunicación de una sociedad democrática es que el modelo se ha desequilibrado es un modelo que ha permitido además un uso muchas veces abusivo de las frecuencias de radio y televisión ha permitido además la exclusión de sectores sociales en el diálogo social y es una ley que no ha permitido que en Costa Rica se desarrolle una industria de contenidos locales junto a criterios de la SUTEL de la Procuraduría General de la República del MISID y de muchas interpretaciones que ha dado la Contraloría General de la República hay un informe muy importante del ente Contralor del año 2013 en donde le da un mandato al Ministerio de Ciencia y Tecnología y es proponer en un plazo determinado en el mismo informe que vence en julio de este año una propuesta de reforma o de renovación de la ley en este informe la Contraloría General de la República es muy clara en señalar las omisiones de los distintos órganos públicos que tienen competencias en esta materia y se hace una pregunta muy importante y se la hace al Poder Ejecutivo determinemos si en este país hay acaparamiento o no de frecuencias de radio y televisión un tema que sin duda plantea el mayor desafío en una sociedad democrática y no lo dice únicamente una estrategia política que se genera desde las universidades sino que los mismos relatores de libertad de expresión del mundo la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera insistente que una sociedad en donde se concentre la propiedad de los medios de comunicación se atenta contra el ejercicio democrático la relevancia de este informe de la Contraloría General de la República es que señala no sólo la omisión de los entes públicos como les decía ahora sino que además nos empuja ahora sí a un debate sobre una nueva ley de servicios de radiodifusión sonora y televisión el proceso de elaboración de esta ley nos parece le permite a Costa Rica repensar el fenómeno de la radiodifusión y su papel en la sociedad y aprovechar esta oportunidad para no sólo reequilibrar el sistema de medios y reconocer que el ejercicio de la radiodifusión en Costa Rica puede realizarse no sólo desde un modelo esencialmente mercantil sino desde otras perspectivas sociales la Universidad de Costa Rica en distintos informes ante la Comisión Mixta de Televisión Digital y ante la Comisión de Radio Digital ha insistido creo que creo que no le estoy dando al botón correcto ha señalado la Universidad les decía en estas comisiones de manera insistente que es necesario que el Estado garantice un modelo de radiodifusión sonora y televisiva más incluyente y pensado desde las personas sí ahí podemos adelante ahí estas son opiniones ahí nos podemos quedar adelante gracias a partir de estos antecedentes de que ya distintos órganos públicos han señalado la necesidad de la ley de que es evidente que el modelo nuestro es un modelo que no incorpora a todas las voces en el diálogo social es que consideramos que los fundamentos de un nuevo marco normativo debe partir en primer lugar de la noción del derecho humano a la comunicación el concepto del derecho humano a la comunicación como les decía al inicio parte sin lugar a dudas de la promoción de la diversidad de las expresiones culturales del pluralismo ideológico político social de la inclusión social y de la participación ciudadana un marco normativo necesariamente debe considerarse y vincularse a la protección de la diversidad cultural y de la identidad nacional el estado costarricense ya se ha obligado en instrumentos internacionales a proteger la diversidad de las expresiones culturales en el 2011 Costa Rica suscribe la convención de la UNESCO para la protección de la diversidad cultural y en esta convención el primer principio es la relación que existe entre la protección de esa diversidad de las expresiones culturales y el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de la ciudadanía así mismo en el marco de esta discusión debemos plantearnos que una ley nueva debe promover la diversidad de actores y de contenidos en el diálogo social y no es que lo decimos nosotros porque se nos ocurre los relatores de la libertad de expresión de varias regiones del mundo reunidos en Amsterdam desde el 2007 suscribieron la declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión y lo considera como uno de los valores esenciales de las sociedades democráticas contemporáneas la declaración parte de la importancia fundamental de la diversidad en los medios de comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad en término de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como los intereses de todos y todas y señalan algo muy importante los estados deben promover diferentes tipos de medios de comunicación comerciales de servicio público y comunitarios así como los que tienen diferente alcance nacional regional e internacional y hacer y hacen notar los relatores que la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación directa o indirecta así como el control gubernamental sobre los medios constituyen una amenaza para la democracia en Costa Rica también reunidos el año pasado los relatores de la libertad de expresión en el marco del día de la libertad de prensa advirtieron también a los gobiernos lo nefasto que ha resultado que las discusiones en nuestros países en el marco de los procesos de digitalización de la radio y la televisión están signados fundamentalmente por intereses políticos y comerciales los relatores suscriben en Costa Rica una declaración en donde nos dicen los estados deberían asegurar que en los procesos de digitalización se garantice el respeto de la libertad de expresión incluida la diversidad en las señales asegurando que el proceso se lleve a cabo de una manera planificada y estratégica y que reporte óptimos beneficios para el interés público considerando las circunstancias locales en Costa Rica la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa la red MICA ha señalado las carencias que en ese sentido contiene la obsoleta ley de radio de 1954 cito a la red MICA en Costa Rica carecemos de un marco jurídico actualizado que contemple la nueva realidad de la comunicación social y de la diversidad de intereses y actores que participan en la dinámica cultural política y económica de nuestro país que también permita la creación y el funcionamiento de radios y canales comunitarios una categoría de medios de comunicación inexistente y desconocida en nuestra nación partimos para ir cerrando y permitir que este sea más bien un foro con la participación de ustedes que en síntesis Costa Rica está frente a un enorme desafío el desafío de la democratización de un espacio muy importante de comunicación para la ciudadanía como lo son los servicios de comunicación audiovisual partimos entonces de que la actividad de la radiodifusión sonora y televisiva es una actividad de interés general y que no debe estar signada únicamente por intereses particulares que existe una relación intrínseca entre estos servicios y el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía por lo que estos medios no se pueden ver únicamente como simples empresas mercantiles a través de la radio y la televisión ejercemos la libertad de expresión el derecho a la información el derecho de acceso a los medios de comunicación la posibilidad de conocer el pensamiento de otros la posibilidad de incidir en las políticas públicas de gobierno la posibilidad de ser sujeto de derechos y de contar socialmente conforme con las declaraciones sobre diversidad en la radiodifusión que hoy en día está impregnando la mayoría de los ordenamientos jurídicos de América Latina y el mundo Costa Rica debe volver los ojos hacia esas experiencias provechosas que están enriqueciendo el debate público pero además la democracia de estos países la radiodifusión consideramos en manos de operadores privados no comerciales con fines sociales debe estar expresamente reconocida en la ley se deben establecer además procedimientos transparentes equitativos sencillos y accesibles para el acceso a las frecuencias radioeléctricas por parte de estos otros operadores que consideramos que la actividad comercial es absolutamente legítima y que además no sólo la actividad comercial sino de cualquier operador de la radiodifusión debe tener garantizado en un ordenamiento jurídico la libertad de expresión la no censura por parte de Estado la libertad editorial y la independencia funcional de los medios de comunicación sin duda también la libertad de prensa que pueda ser ejercida de manera amplia en un país fortalece la democracia una ley integral debe reconocer para ir cerrando el principio a una comunicación audiovisual plural a fundar medios o servicios de comunicación audiovisual al principio de equidad en el acceso a los medios de comunicación señalamos particularmente en el marco de los procesos electorales al principio de transparencia sobre el uso de las frecuencias de radio y televisión conocer quiénes son sus titulares saber cuáles son los procedimientos que se establecen en los órganos del Estado para dar una concesión a un sujeto particular a la participación ciudadana en las políticas públicas y a promover a través de una política afirmativa por parte del Estado de los contenidos nacionales y locales Costa Rica necesita darle oportunidad a los artistas a los productores audiovisuales independientes a gran cantidad de personas y comunidades que tienen algo que decir en el diálogo social quisiera cerrar mi exposición con una cita de la relatora de la libertad de expresión de la OEA Catalina Botero cuando en un medio venezolano se le pregunta acerca de su posición sobre la concentración de medios ella dice es fundamental que la deliberación pública pueda contar con la mayor cantidad de voces posibles y especialmente que los sectores que han sido tradicionalmente marginados de los debates públicos puedan participar de manera activa y vigorosa en la deliberación este es el desafío sin duda que tiene Costa Rica hoy en esta materia muchas gracias agradecemos a doña Isabel Bosa por presentarnos la posición del programa de libertad de expresión derecho a la información y opinión pública proledy y finalmente para hacer el cierre de esta mesa tenemos la participación de la señora Lidia Edgarro por parte de la escuela de ciencias de la comunicación colectiva de la universidad de Costa Rica Muy buenos días gracias al colegio de periodistas y a y a las y a los compañeros de Proledy que nos organizaron la perdón la actividad para por darme la oportunidad de participar esta mañana quisiera hacer un ejercicio periodístico corto de pirámide invertida respondiéndome básicamente a cuatro preguntas ¿qué plantearon las panelistas? ¿por qué? ¿un cómo que anda por ahí y qué debería contener? y les voy a explicar en el camino queda claro de la presentación tanto de de Andrea como de Giselle que el colegio de periodistas y y el Proledy y por tanto la la universidad de Costa Rica reconocen la importancia de crear una nueva ley de radiodifusión que puede tener diferentes nombres o sea todavía es nombrada por lo menos de tres o cuatro maneras en el transcurso de las de las presentaciones como ley audiovisual ley de radiodifusión ley de servicios de radiodifusión o sea es una ley que todavía no tiene no tiene un nombre único lo cual es también importante reconocer en el proceso de en el momento del proceso de discusión en el que estamos esa me parece que es una primera idea importante ¿por qué? señalan ambas ambas panelistas la obsolescencia de la ley de 1954 con bastante con bastante amplitud por ser un modelo desequilibrado nos dice Giselle Bosa Andrea profundiza bastante más en este tema al señalar en ese desequilibrio y pone como ejemplo toda la problemática que se vive en los sectores que no son del valle central la carencia de concesiones de comunicación en las zonas rurales en otro tipo de medios que no sean específicamente los medios más comerciales de carácter más comercial y señalan también ambas los mandatos el mandato de la de la Contraloría General de la República que obliga a la creación de una nueva ley ¿cómo debe ser la discusión? me parece a mí que ambas tienen coincidencias Andrea indica que esta discusión tiene que ser amplia bueno esto es un ejercicio de amplitud que tiene que ser abierta a todos los sectores interesados me parece que es importante retomar que ambas insisten que no es una discusión que debe ser exclusivamente del gremio profesional de la comunicación o de las personas que ya tienen o de las instituciones o empresas que ya tienen concesiones sino de todos los sectores interesados Andrea señala al principio de su intervención esto es un asunto que le compete a la sociedad en general no es solamente un asunto de iniciados en el tema todos deberíamos participar insiste y y hay coincidencias en ese sentido también que es un asunto que nos compete a todos respecto a qué debe contener bueno hay una hay una amplia hay una amplia exposición de de Giselle Bosa en el sentido de que esta ley debería basarse fundamentalmente en en tres principios generadores que sea una una ley que parta desde la perspectiva del derecho humano de la comunicación que reconozca que los servicios de radiodifusión son un bien público que debe ser entendido de esa manera y que el Estado debe tener una bueno esos serían los dos principios que los derechos comunicativos profundicen eso incluyen no solamente la libertad de expresión sino también la libertad de información la pluralidad la inclusión social las libertades políticas etcétera e indica e indica que el Estado debe ser proactivo para garantizar esos valores que sería también parte de perdón de cómo lo tendríamos que cómo tendríamos que dar la discusión para esta ley finalmente finalmente nos indica nos indica Giselle que la ley debería además de contener perdón el enfoque del derecho humano de la comunicación la protección de la diversidad de las distribuciones culturales y promover la diversidad de actores y contenidos en el diálogo social y como un recurso para el fortalecimiento de la de la democracia nos indica que insisten que la normativa debería garantizar la de libertad de opinión expresión información garantizar la diversidad de operadores satisfacer la necesidad de comunicación de diversos actores sociales la afirmación positiva para y además la afirmación positiva para promover los contenidos nacionales ¿verdad? Yo como comentario bueno de alguna manera comentarista pero también parte por la cercanía con el que tenemos con el PROLED rescato de ambas rescato de ambas presentaciones en esta primera mesa las coincidencias en cuanto a la necesidad de la ley y creo que la perspectiva de la discusión está abierta amplia plural participativa que nos unen en comunidad de objetivos a la a la universidad de Costa Rica y al y al colegio de periodistas y abro el espacio de discusión para ¿verdad? ¿se me fue la lista ¿cierto? y abro el espacio para los comentarios de ustedes que quieran referirse a las propuestas tanto de Andrea como de Giselle si les pediría por favor si son comentarios que sean lo más breves posible para dar una mayor participación a más cantidad de personas y si son preguntas pues que también sean expresadas de la manera más breve posible y les agradecería además para la grabación que indiquen el nombre y si trabajan en algún medio o trabajan en alguna en alguna otra instancia entonces que nos den el nombre y la participación no me no conozco los nombres entonces la compañera por acá y después por acá no sé si si hay hay micrófonos allá perdón nada más metodológicamente vamos a hacer una sola sesión de vamos a hacer una sola sesión de preguntas y al final un cierre para tener como más chance de escucharlos a ustedes gracias buenos días y que se pongan de pie para que las personas que están atrás los puedan ver perfecto muchas gracias buenos días mi nombre es Adriana Núñez trabajo en la asamblea legislativa soy expresidenta del colegio de periodistas y agradezco muchísimo la invitación me pareció algo muy interesante pero sobre todo porque esta discusión yo creo que tiene como 30 años perdonen que yo lo ponga así las exposiciones de las compañeras han sido clarísimas pero yo creo porque veo aquí personas que siempre han tenido esa preocupación y yo me incluyo yo fui representante ante Canara cuando era directora de Radio Monumental estoy hablando del año 1992 y posteriormente fui directora de Radio Nacional y conozco bien digamos el que hacer de la radiodifusión específicamente trabajé también en televisión pero me pregunto porque ya se sabe en el ambiente aunque no lo tengamos en una propuesta de ley qué es lo que hay que hacer qué es lo que está fallando qué es lo que ha afectado al país por qué en las zonas rurales no hay este apoyo de identidad a través de los medios de comunicación etcétera etcétera por qué no ser más ejecutivos en la consecución de una propuesta que ya sabemos que si es una propuesta de ley va a llevar un trámite muy amplio ante la asamblea legislativa por qué aunque Canara no esté presente aquí o no esté en la cámara de televisión no tener aquí al Estado representado que es el que puede este contribuir a que haya cambios por qué no centrarnos después de esta jornada en algo más eficaz para que realmente después de tantos años de discusión y de saber que hay concentración de medios y de saber que la comunicación no es la misma para la zona rural que para la zona metropolitana y que hay desempleo entre los comunicadores y que estamos vendiéndole la identidad al exterior y que estamos permeados de un montón de costumbres y de cosas que nos alejan totalmente de nuestra esencia y del ser costarricense por qué no ser más ejecutivos a mí me afectan mucho o me preocupan me perturban los diálogos interminables y las congresos y las jornadas que se hacen a nivel intelectual y sin embargo no aterrizan en ejercicios prácticos en los que yo creo que el colegio de periodistas puede tener un papel protagónico entonces preguntarles si hay además de seguir nosotros hablando sobre un tema del que se ha discutido durante tantos años si hay una propuesta formal de parte de estas organizaciones tan preocupadas en el tema pero ejecutiva de cuáles son los pasos que hay que seguir muchas gracias buenos días mi nombre es Alejandra Fernández Bonilla soy productora de un programa de radio perdón de un programa de divulgación de la ciencia y la tecnología en el canal de la Universidad de Costa Rica que se llama Espectro pero también he sido corresponsal de Radio Nederland y también en mis inicios inicié en Monumental y en otros medios radiofónicos siempre me ha interesado porque la radio es casi el medio por excelencia más democrático en el mundo le brinda la voz a muchísimas personas mi pregunta concreta es ¿hay un plazo establecido para sacar esta ley urge en medio de toda la transición hacia la radiodifusión de la televisión bueno radiodifusión digital toda la parte de la digitalización entonces no sé si específicamente se tienen fechas hay propuestas en ese en ese en ese sentido gracias buenos días mi nombre es Oscar Aguilar Bulgarelli no pertenezco a ningún medio de comunicación hasta hace unos días tuve un programa de radio que se llamaba ¿cómo es que es? ahora está de vacaciones no sé en cualquiera de los dos no necesito el micrófono pero muy brevemente porque coinciden mucho con lo que ha hecho aquí la señora Núñez en el sentido que durante muchos años se han hecho muchos diagnósticos miren de mis 70 años de edad tengo 60 de conocer este problema me atrevería a decir sin temor a equivocarme que el primero que planteo en Costa Rica la necesidad de ver la radio de una manera diferente de llevarlo incluso a zonas rurales de que una frecuencia no tenía por qué ser aplicada a una sola zona sino que podía aplicarse a diferentes lugares fue mi padre cuando después de un viaje a México allá en los años 50 vio lo que allá se llamaba en aquella época las radios mosquito recuerdo el nombre que era una misma frecuencia puesta en diferentes lugares y vino aquí a querer hacer en la frecuencia de Radio América Latina las primeras radios mosquito y por supuesto le dijeron que no tecnológicamente legalmente y desde aquel momento mi primer recuerdo es ese luego recuerdo los esfuerzos de doña Carmen Naranjo por ejemplo y su famosa huelga que tuvo que afrontar doña Carmen Naranjo cuando quiso cambiar la ley esta ley de radio y apagaban las estaciones de radio y televisión y decía esto será la radio y la televisión de Costa Rica con esta nueva ley entonces se veía nada más el scratch en la radio y la televisión como director del SINAR en dos oportunidades traté de cambiar esta ley inclusive a través de la misma ley del SINAR que después fue desvirtuada porque cuando se tramitó la nueva ley de telecomunicaciones no existe no existe un capítulo con respecto cuando se produce el proceso del TLC para que se cambiara la nueva condición porque los dueños a través de Canara a través de Canatel la única ley de todo el TLC que fue variada por mociones en la asamblea legislativa fue esa ley para sacar el capítulo de radio y televisión y dejar vigente la vieja ley obsoleta entonces esto como dice doña Adriana sería de larga data hablar de por qué no se ha hecho y no se ha hecho simplemente por una razón porque los medios económicos de este país lo han impedido porque la radio y la televisión son simplemente instrumentos para hacer plata punto y si creen que esto afecta esa posibilidad de agrandar la chequera entonces viene en contra del sistema miren yo tuve un dato de hace unos cinco años entre las dos grandes cadenas de televisión de este país se repartían 90 mil millones de colones al año eso está es un dato que lo tengo oficializado cuánto se reparten hoy no sé pero si resulta que eso de ese dinero el 95% van a dos grandes cadenas si resulta que lo que queda para la radio también se consume en una gran cadena que pertenece a su vez a una de esas televisoras entonces seamos realistas para poder hacer las cosas tenemos que saber a quien nos enfrentamos nos enfrentamos a un enorme poder económico que está íntimamente ligado a poderes políticos donde tenemos a políticos metidos en los medios a expresidentes metidos en los medios a representantes extranjeros en estos medios que es de pretel hablemos con nombres y apellidos sino la cadena de ángel gonzález y gonzález dueño de 35 cadenas de televisión en américa latina que es cadena nacional de radio como se llame propiedad también de repretel central de radios sino parte de las 350 emisoras de radio que ángel gonzález tiene en toda américa latina que es los cines que hay en plaza no se cuanto hay por escasú sino de el parte de los 300 y pico salas de cine que tiene en el mundo y a donde le viene el dinero al señor ángel gonzález ya eso no me voy a meter a la cárcel pero lo que estoy diciendo es verdad y para todo eso hay personas que se prestan popularmente conocidas como testaferros ahora eso es una vamos a otros lados no están los españoles metidos aquí a través de cadena caracol será que alguno como dijo que éramos conchudos y babosos metieron a caracol aquí digo yo don oscar perdón no le quiero no tengo la intención de limitarle su libertad de expresión está bien me estoy exigiendo gracias nada más quiero decirles lo siguiente con esto termino una ley es absolutamente necesaria como lo han dicho doña andrea y doña Giselle absolutamente cierto pero si lo que queremos es hacer un proyecto de ley conciliado que vaya a la asamblea legislativa con las citos en las puntas y espirgiado de canela como diría aquileo nunca va a salir decídanse o hacemos un proyecto de ley en donde si quiere venir canara que venga si quiere venir canatel que venga y si quiere venir la abuelita de ellos que venga pero que los otros sectores porque ellos no son como es doña Giselle Bosa tienen que ellos no tienen porque tener el derecho sobre todo a la ampliación de frecuencias y esas son las cosas que hoy hay que tomar en cuenta hagamos un proyecto de ley que le interese a la comunidad costarricense no a la comunidad de dueños de los medios que le interese a la comunidad costarricense y enviémoslo a la asamblea legislativa con el respaldo de este colegio con el respaldo de las universidades con el respaldo de comunicadores independientes y vamos a pelearlo a la asamblea legislativa políticamente yo también fui diputado y sé lo que es estar ahí metido y sé las presiones que se viven pero querer sacar un proyecto que sea con el beneplácito total antes de ser aprobado es materialmente imposible ¿por qué? por la razón es muy sencilla doña Giselle lo dijo aquí queremos medios de comunicación pluralistas donde estén todos Canara y los y la cámara de televisión quieren medios de comunicación para ser capital nada más muchísimas gracias Juan José buenos días Juan José Arce colegiado dos preguntas muy cortitas desde el Proledi ¿cómo se palpa esa demanda de grupos artísticos productores audiovisuales independientes por medios o por radios culturales o de servicio y luego ¿cómo consideren ustedes que existe esa efervescencia social para comenzar a discutir una ley de desconcentración como la que se dio en Argentina con la ley de medios? Gracias Muchísimas gracias el compañero de saco ve acá y después y después don Carlos buenos días yo soy Richard Molina yo soy periodista productor audiovisual y empresario de los que me tengo que ganar el bocado en la calle creo que pediría una cosita que incluyan a los que nos ganamos el bocado en la calle porque los que tienen el pan nuestro asegurado los de la academia nunca van a entender lo que yo les puedo decir son las necesidades para crecer yo quiero que incluyan en esta discusión el tema de comer porque muy bonito fundemos Radio Santa Cruz y que como la mantenemos entonces tenemos una radiecito ahí nada más por tenerla como la mantenemos las agencias de publicidad no son los principales enemigos de los periodistas no se discute es que aquí muchos de ustedes piensan que hacemos una radio y que se mantiene porque muchos trabajan en la academia cuando uno está en la calle sabe que la vida no es de color rosa hay que tocar puertas y si usted le cae bien a fulano le dan publicidad si no le cae bien no le dan publicidad un día esto es una compañera que está aquí presente la oí en la presentación del PAC y estaba rogando porque le dieran trabajo ella sabe de quien estoy hablando y yo si me siento comprometido decirle volvamos la mirada a la gente que tiene un montón de tiempo sin trabajar que trabaja como taxistas la ley esa ley no debe ni siquiera contemplarse sin el eje fundamental del ser humano de que queremos que queremos democratizar que eso esa carajada con que pago mi casa como es que los que trabajan en la academia no tienen sentido de la necesidad de lo que es llegar el fin de mes y no tener para apagar el agua ni la luz ni el programa de radio aquí el problema de que se hayan concentrado los medios en manos de repretel no hay ningún problema el problema es que el reloj tienen una computadora pasando música desplazaron a la gente que podía trabajar ahí el problema es como vamos a tener una nueva ley de radio y televisión si los periodistas cada vez y los publicistas y los relacionistas públicos somos cada vez menos importantes ¿cuál es ese eje? yo creo Andrea y la convoco como mi representante del colegio de periodistas que el eje fundamental debe ser el pan nuestro porque las dinámicas de los medios actuales es disminuirse hacerse pequeñas ADN eran 11 ahora son 3 a William Gómez que Dios goce lo criticaban porque tenía centralizada la extra ya hacíamos Canal 42 Radio América un montón ahora ese modelo lo aplican en todo lado y se han disminuido yo les pido a todos los compañeros que trabajan en academia que se acuerden de los periodistas que están en la calle yo creo que ya hemos avanzado mucho porque ya estamos discutiendo si puede ser posible don Oscar con apoyos como los suyos creo que si puede ser posible a uno le da gusto oír un programa como el de don Oscar pero de que vive don Oscar decía donaciones para mantener mi programa porque como se atreve a criticar no hay publicidad entonces que es libertad de expresión con el estómago vacío quien se atreve cuantos de los compañeros de aquí no dicen nada en sus trabajos porque les cortan el bravo aterricemos no debe ser una ley para los académicos que tienen asegurado el pan nuestro debe ser una ley para los comunicadores que deben formar empresa a donde viene el eje de banca de desarrollo para que vamos a tener más medios si van a estar en manos de unos poquitos es lo que yo quiero decir y finalmente digo convoquen ese eje como fundamental el empleo yo soy empresario y tengo todos los días que jugarme con mi coco como me dan publicidad para seguir adelante como no cierro les voy a contar una anécdota ya voy a terminar en un minuto yo fundé richardmolina.cr iba a casa presidencial y me decían usted no puede preguntar porque el internet no es medio y eso fue en este gobierno al principio hace cuatro años el internet no es un medio yo decía y entonces y hace poco el jefe de prensa de la presidencia me dijo ¿y cómo haces vos para mantenerte? un periodista preguntándole a otro periodista que cómo hacía para mantenerse primero felicito a la universidad que se atreve a hablar de esto los felicito pero por favor piensen en la comida los periodistas no podemos existir si no comemos tenemos la mala costumbre igual que toda la gente y los medios de comunicación se están haciendo ricos yo no le veo ningún problema pero entonces que ese componente se toque ¿cuánto nos toca a nosotros? doña Giselle esto es un negocio ya sea la radio talamanca tiene que tener ingresos para mantenerse ¿por qué no crece en las radios rurales? porque no hay contenido yo tengo mi programa en Radio Sinaí cuando voy a una agencia de publicidad me dice es una radio rural y le digo vea se la puse oiga ¿se oye aquí? ¿sí? CNN ¿dónde está? en Washington está en Atlanta la ignorancia es muy grande y eso nos está matando o nos estamos haciendo los majes por favor discutan esa ley con base en el hambre de la gente que es una realidad sin comida no hay valor porque tenemos que someter muchísimas gracias antes de darle la palabra a don Carlos tengo a varias personas en el uso de la palabra entonces si les pediría por favor que fueran sintéticos en sus en sus comentarios hay además otro espacio planteado más adelante en esta actividad en donde creo que habrá mejores condiciones para compartir más ampliamente nuestros puntos de vista entonces por lo menos por solidaridad con todas las personas que han pedido la palabra síntesis por favor don Carlos usted me sostiene el teléfono bueno primero una cuestión informativa en la ley orgánica del colegio de periodistas hay un transitorio segundo que dice el colegio de periodistas integrará una comisión con tres de sus miembros escogidos por la junta directiva para que trabajen conjuntamente con tres abogados miembros de su respectivo colegio a fin de estudiar la legislación vigente sobre medios de comunicación social estamos hablando de 1964 20 de septiembre que entró en vigencia la ley orgánica del colegio y proponer ojo y proponer las reformas necesarias en un proyecto de ley que deberán presentar en un plazo no mayor de 18 meses a la asamblea legislativa con el propósito de que el país llegue a contar con un moderno ordenamiento jurídico en la materia ya se había dado la ley de 1954 tan manipulada en favor de los intereses que ha señalado muy bien don Oscar y que señaló también la licenciada Núñez y sin embargo nosotros los periodistas que fundamos este colegio y que cofundamos la escuela de periodismo de la universidad de Costa Rica que luego se llamó escuela de ciencias de la comunicación teníamos muy claro porque esto viene desde hace 60 años como dice don Oscar que eso esa legislación que existía era desastrosa y que había que modernizarla no solo la ley de imprenta que había quedado todavía más obsoleta y sin embargo el colegio no pudo hacer eso porque no teníamos financiación apenas nos estábamos iniciando y se nos opusieron los medios de comunicación tradicionales digo la nación por ejemplo que ahí están los editoriales y están los periódicos que se pueden consultar porque no querían colegio de periodistas por supuesto porque era pérdida del poder que tenían ellos en la comunicación social entonces no lo querían y cuando ya bajo la inspiración de Carlos Mora y de Daniel Oduber presentamos el proyecto de financiación del colegio ahí fue peor porque mientras fuéramos unos pobres desgraciados que no teníamos ni una casita donde reunirnos aunque éramos un colegio profesional pero si plata en la bolsa como decía el colega nada se podía hacer se nos vinieron encima todas las agencias de publicidad y nos costó un mundo en la asamblea legislativa luchando solos contra todo ese enorme poder sacar adelante esa ley que nos permite hoy estar aquí hoy sí con una casa y con medios para hacer esto que estamos estamos haciendo la comunicación social y aquí ha quedado muy claro tiene esta esta característica el que detenta el poder de la comunicación tiene en sus manos el poder político y el poder social y el poder económico todos los poderes se concentran en la comunicación y con el desarrollo de la tecnología ahora es peor porque ahora los poquiticos dueños que tienen en sus manos los instrumentos de comunicación someten a la sociedad a su voluntad a lo que quieran y son instrumentos de las multinacionales de las transnacionales que dominan toda la economía mundial y son sus mejores aliados así que yo estoy muy contento de que el colegio tiene un fundamento ético moral y legal incluso porque está en la ley de 1969 el hacer eso y creo que lo que debemos para terminar hacer ahora es lo que decía Adrián y lo que decía don Oscar muy bien este debate que han abierto el colegio y las universidades y este grupo de personas está muy bien y démosle oportunidad a todos de que vengan pero démosles un plazo también si en el término de dos tres meses y ya se inaugura un nuevo gobierno y hay que aprovechar esto no se ha logrado contar con su participación y siguen manipulando las cosas como lo hacen ellos subterráneamente manejando las cuerdas del parlamento y moviendo todo el poder económico pues hagamos la ley y luego que no nos vengan a decir cuando vamos a la asamblea legislativa a defenderla ah es que a nosotros no nos tomaron en cuenta si señor se tomó en cuenta a todas las iglesias a todos los sindicatos canaras etcétera etcétera y no quisieron dar su aporte no quisieron entrar en la discusión y aquí está la ley que representa una consulta a todo el país a todo el país fue consultado no quisieron venir no quisieron participar aquí está la ley esta es la ley que representa el interés nacional no el interés de un pequeño sector que lo que piensa es nada más engordar su chequera como decía don Oscar gracias disculpe que le haya interrumpido muchísimas gracias don Carlos por su participación había una persona allá atrás la compañera después un compañero acá adelante disculpen no me sé los nombres un compañero de los que están allá atrás a la izquierda posteriormente y un compañero también atrás les pediría que fueran muy breves sus comentarios por favor bueno brevemente mi nombre es Fernanda Lencina yo soy directora de ADN Radio soy argentina llegué al país hace tres meses así que comprenderán que hay mucho de lo que tiene que ver con la ley de radiodifusión de aquí que desconozco yo no sé si es ADN Radio el caracol que mencionan pero bueno yo pertenezco a dos grandes grupos uno que es Prisa que es un grupo español que tiene mucha trayectoria a nivel internacional en radio en prensa escrita y en televisión y también al grupo Nación yo lo que quiero preguntar en la primera exposición tiene que ver con cómo piensan implementar la regionalización de la radio yo estuve ocho años viviendo en España en un modelo de radio regional porque el contexto del país también así lo permite y viví de cerca la ley de radiodifusión en Argentina es más mis últimos tres años de trabajo han sido en la dirección de radio continental en Argentina y he vivido muy de cerca el proceso y les puedo decir que una ley aprobada en el 2009 a día de hoy no ha sido implementada en su totalidad con este concepto de regionalización en un país en donde está totalmente centralizado en Buenos Aires en donde los medios de comunicación salen de Buenos Aires en donde el que está a dos mil kilómetros escucha el tránsito congestionado en el obelisco comparto que es un tema que no le es de interés pero tampoco se ha podido llevar a cabo un modelo porque lo que dice el compañero con respecto al tema económico es algo que pesa y mucho o sea las radios comerciales centralizadas no pueden sostener un modelo regional porque no pueden pagar al personal ni la estructura en cada uno de los lugares o las capitales más importantes del país y por otro lado los periodistas locales tampoco pueden llevar a cabo ningún contenido ni nada que permita una regionalización entonces yo quiero preguntar ¿qué tipo de modelo están ustedes pensando para implementar aquí en Costa Rica? porque la ley de radiodifusión en Argentina en su esencia quizás es muy buena y es muy interesante pero no nos olvidemos que ha sido una ley formada y promulgada por un gobierno en una lucha contra un monopolio y en donde entre ellos dos ojo yo no pertenezco ni he trabajado en el grupo Clarín pero creo que ha sido una pelea entre ellos en donde hemos caído el resto de los medios entonces hay que tener mucho cuidado cuando las leyes se hacen con un objetivo político con un objetivo muy claro del otro lado sin olvidarnos que hay otros medios de comunicación más o menos importantes que también van a sufrir en el resto de esa ley gracias muchísimas gracias a la compañera de ADN hay una persona por acá que quiere participar una disculpe que no le diga el nombre pero es que buenos días Efraín Cavallini yo trabajo en la Universidad Nacional y soy integrante del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas brevemente hace dos años hicimos un esfuerzo importante como colegio para poder actualizar el código de ética del Colegio de Periodistas que tenía 40 años de haberse creado y se creó solamente para periodistas y se actualizó para que se incluyera las nuevas profesiones que el colegio había incorporado en ese momento hicimos un llamado para que fuese el código el resultado y un proceso participativo abierto con participación no solamente de los colegiados sino participación de la ciudadanía ahí enviamos nosotros cartas a 70 medios de comunicación a oficinas de relaciones públicas medios de comunicación en general la respuesta fue que a partir a pesar de que hicimos el llamado llevamos por teléfono mandamos cartas formalmente nos contestaron solamente dos organizaciones el Semanario Universidad que lo dirigía en ese momento la compañera Laura Martínez y el Ministerio de Trabajo el resto no contestó no quiso participar del proceso eso habla claramente del interés que puede haber y de la globalización en el manejo de la información cuando las lógicas de mercado están por medio y se cree que muchas veces lo comercial dista del sentido de servicio público que deben tener los medios de comunicación públicos o privados hay un servicio público que hacemos y que es la obligación de los medios pero a veces da miedo metérsele a eso eso es uno lo segundo es hay que tomar en cuenta compañeros y compañeras que aquí perdimos en este colegio periodista su esfuerzo importante que se hizo que estaba en la ley que fue la obligatoriedad del colegio de periodistas o de los periodistas que ejercen y comunicadores para poder ejercer eso se perdió cuando la sala constitucional la sala cuarta le quitó ese derecho al colegio es importantísimo que la ley tenga ahí incluido lo que es la acreditación de buenos profesionales para que la información la comunicación lo que se hace sea de calidad si no hay formación si no hay preparación don Richard ahora habla del tema de la academia don Richard es una persona que empezó a trabajar él también ha sido profesor universitario y sabe la importancia que tiene que estemos capacitados y que conozcamos el entorno para poder llevar información de calidad porque nosotros educamos y formamos todos los días a la opinión pública y también los medios de comunicación deformamos la opinión pública pero aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante como país y lo último es que una ley debe ser también más amplia tiene que ver el otro lado no solamente se trata de la cobertura ya Giselle inclusive participó en la comisión que hubo con el MINAE para elegir la norma que vamos a manejar nosotros en el sistema perdón don Efraín para darle espacio a una persona más si pudiera ser del tema electromagnético ahí la universidad de Costa Rica hizo un papel importante y ahí en esa situación se ganaron cosas y se perdieron cosas de tal manera que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de esta ley para no solamente que los territorios las montañas detrás de los ríos haya medios de comunicación no veamos el ejemplo Bolivia y Ecuador le dieron a la sociedad a los sectores sociales la posibilidad del manejo de medios de comunicación y en su ley de radio y televisión está incorporado la participación y responsabilidad social y si hay presión social el tema político se puede manejar pero no es que nosotros simplemente vamos a ir a crear una ley con ciertas cuestiones administrativas o rigurosamente formales y dejar a la ciudadanía de lado débole también a la ciudadanía participación y yo creo que ahí la ley podría ser un trabajo importante porque hay que devolverle a la gente el poder de la gente gracias muchísimas gracias don Efraín voy a darle la palabra a una persona más disculpen los que disculpen lo que los que pidieron les rogaría por favor que participen en el siguiente segmento es simplemente un asunto de tiempo para darles espacio tanto a Andrea como a Giselle de algunas reacciones uno de los compañeros de atrás solicitó muy buenos días ¿qué tal? mi nombre es Rodolfo González soy agremiado al colegio y también trabajo en Teletica yo quisiera hacer una consulta muy rápida quisiera saber si se ha analizado la ley del 50 desde el punto de vista de la constitucionalidad porque no sé si podría tener algún problema la concesión se habla desde la constitución desde 1871 se menciona la concesión sin embargo obviamente no existía en esa época lo que existe ahora en lo que es los medios de comunicación y el espectro radiofónico y en el 1949 en la última constitución apenas se hace una referencia se añade unas cositas pero no hay mayor cambio sin embargo después doctrinariamente a partir de los 80 y sobre todo con la creación de la sala constitucional se ha hablado mucho de las concesiones y se han delimitado claramente cómo es que se dan las concesiones entonces mi pregunta es si se ha analizado esta ley para determinar si no tiene vicios de constitucionalidad de su creación y recordemos que como la constitución está por encima de todo lo demás no podría decirse que no que eso ya se dio y que podría tendría que permitirse porque no tiene una aplicación hacia atrás sin embargo en el tema de la constitucionalidad me parecería que es importante analizarlo y quisiera saber si lo han hecho porque si tiene problemas de vicios de constitucionalidad esta discusión habríamos avanzado 100 metros hace rato porque esta ley no podría estarse aplicando gracias muchísimas gracias Rodolfo Andrea Giselle si señor yo no soy ni académico ni soy periodista me gustaría compartirles un gran nombre ¿cuál es su nombre? perdón don Alfredo sería posible compartirlo en el siguiente segmento porque vamos a continuar la discusión bueno ya usted se tomó la palabra ya que si me disculpo con los compañeros que habían pedido la palabra adelante pero de verdad me preocupa mucho esto y es algo que he visto en diferentes foros se habla de llamar a la ciudadanía y al final termina siendo una discusión entre entre papas y cardenales escuchando a don Richard vamos a ver me preocupa el que se discuta simplemente desde el asunto del periodista como un trabajo puramente económico lo entiendo yo vengo en representación del movimiento de culturas vivas de San Isidro es un pueblito por allá en las montañas y en realidad la academia a mí desde afuera desde la ciudadanía me ha dado insumos para para activismo para activismo local yo escribo poesía yo veo a los compañeros músicos que que se preguntan bueno cuánto nos van a pagar por ir aquí por ir allá cuando a uno lo invitan a leer poesía en algún en algún lugar uno agradece que le den que le den un café quiero decir para buscarse la plata yo he tenido que trabajar en 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 este empresas transnacionales he tenido que trabajar en la feria de agricultores he tenido que trabajar en diferentes lugares pero la incidencia política la el ejercicio de la ciudadanía lo he hecho desde mi tiempo libre lo hago en mi comunidad lo hago en 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 diferentes sectores tuve que que tomar parte de 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 ese tiempo para venir acá pero el ejercicio de la ciudadanía me parece que es fundamental en la construcción del país que queremos entonces con todo respeto yo creo que el asunto de la comunicación el asunto de abrir el espectro radioeléctrico no sólo pasa a través de si tenemos ganancias o no de si este vamos a abrir el espacio para ciertos actores sino también en cómo nos comunicamos cómo hablamos los ciudadanos con nosotros porque estamos excluidos hay muy buenos esfuerzos que se dan desde la desde los medios desde los medios comerciales este públicamente quiero felicitar a don Randall que fue de los primeros periodistas que vi citando el estado de la nación por ejemplo cuando cuando entrevistaba a políticos ese tipo de cosas me parecen importantes pero no son suficientes los consejos municipales son órganos que casi que están cerrados que a pesar de que está internet a pesar de que hay diferentes medios no los ciudadanos no tenemos la posibilidad de escuchar por ahí también pasa los derechos al acceso a la información cosas que están pasando en nuestra comunidad también este mostrar lo que está sucediendo en cada una de las comunidades entonces por favor no lo cierran a un asunto de si dinero o no dinero hay formas de buscarse la vida pero la construcción de ciudadanía la construcción de patria es para mí un tema fundamental nosotros no somos consumidores únicamente debemos ser ciudadanos muchas gracias muchísimas gracias por tomarse la palabra don Alfredo Andrea y Giselle reacciones rapidísimas hay café ¿cierto? y después regresamos bueno muchas gracias por todos sus aportes que sin duda son valiosísimos yo voy a empezar de atrás para adelante aquí estábamos discutiendo entre Giselle y yo mientras ustedes opinaban que nos preocupa mucho que parezca que esta es una discusión solamente gremial y que nos preocupa mucho que parezca que la necesidad de crear una nueva ley es solamente porque el sector está desempleado don Richard estamos hablando del interés público que revierte una nueva legislación de medios para la sociedad no solamente para nuestro gremio a ver nuestro gremio se vería beneficiado de muchas maneras si tenemos más trabajo y si tenemos más medios pero el fin último de hacer una legislación es para el beneficio de la sociedad en su conjunto ¿verdad? estamos aquí precisamente en la Casa de la Libertad de Expresión pero no solamente porque sea solo un tema que nos interesa a los periodistas a los productores audiovisuales a los relacionistas públicos etcétera sino porque se trata de un tema de derecho a la comunicación que era lo que nos planteaba doña Giselle Bosa y ese derecho a la comunicación no es un derecho que tiene solamente quienes ya tienen frecuencias de radio o de televisión y digo también televisión porque en algún momento pareciera como que aquí solamente estamos hablando de radio y no es así la concentración en los medios de televisión es abrumadora también entonces cuando nos dicen bueno es que es un asunto de libertad de expresión bueno la libertad de expresión es un derecho para quienes lo ejercemos como periodistas pero también para la población y por eso quise empezar por lo que decía don Alfredo que la verdad que le agradezco mucho también que se tomara la palabra porque lo que queremos es que exista una ley que beneficie la creación de medios en zonas rurales y de otros medios cuyo fin no sea solamente el lucro ¿para qué? para que usted y su movimiento de cultura viva pueda ejercer su derecho a la comunicación ahora con respecto a lo que decía don Richard por supuesto que es un asunto preocupante y por eso yo dije en mi disertación que crear nuevos medios iba a crear nuevos empleos eso es un asunto de lógica ahora ¿cómo subsisten o cómo podrían subsistir estos medios? tenemos que pensarlo colectivamente y ya tenemos el espejo de muchos países que han buscado formas de subvencionar medios comunitarios ya tenemos ejemplos de otros países que el gobierno le ha dado hasta los equipos a las radios para que funcionen en honor a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación también tenemos medios ¿ah? esperé que me preguntaron algo también tenemos legislaciones que han promovido por ejemplo que cuando se importan equipos no pagan impuestos también tenemos legislaciones en otros países que permiten que los medios por ser comunitarios o por ser públicos también vendan publicidad rural y eso es una discusión que hay que dar porque si los medios rurales no pueden vender publicidad de que van a vivir yo estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento el hecho de que un medio y eso es una interpretación errónea que se hizo desde 1954 que los medios comunitarios no pueden vender publicidad la única diferencia en esa ley del 54 entre un medio comunitario y un medio comercial es que uno vende publicidad y el otro no no hay ninguna definición de fondo ni de contenidos de lo que diferencia a un medio del otro entonces por lo tanto si creamos una nueva ley pues tenemos que definir si esos medios al no ser lucrativos o al ser públicos pueden generar también sus propios ingresos sin fines de lucro ¿verdad? es una discusión que hay que dar pero también estamos pensando en la comida y por favor don Richard que no parezca que sea solamente un ataque a la academia porque yo también soy académica pero también tengo que pulsearla para comer con respecto a lo que decía doña Adriana la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa la red mica ya está escribiendo un proyecto de ley que esperamos que ese proyecto de ley se pueda juntar con las iniciativas que está teniendo la universidad de Costa Rica y el colegio de periodistas no para que salga uno don Oscar que sea este la maravilla que incluya a todos los sectores porque los otros sectores es evidente que no quieren participar en la discusión pero si por lo menos que logremos tener un texto que sería lo que yo como representante del colegio de periodistas abogaría que ocurriera que podamos tener un texto que refleje el trabajo y el interés que ha prestado la parte académica la parte gremial y la parte social que son la red de medios e iniciativas que ahora vamos a escuchar una disertación de esta red sobre cómo está trabajando las organizaciones sociales este tema la compañera de Prisa Radio yo he leído la legislación argentina de principio a fin y déjeme decirle que es un ejemplo para América Latina si usted quiere verlo o analizarlo como un ataque a un solo grupo yo lo lamento profundamente porque creo que es más deberíamos de tomar esa ley en algunas partes como reflejo de la nuestra porque esa ley ejerce un especial cuidado en la concentración de medios en un país que después de una dictadura militar regaló los medios de comunicación a grupos empresariales la ley no se ha aplicado si bueno si bueno bueno a ver voy a terminar voy a terminar mi parte lo que yo planteo lo que yo planteo es que la ley tiene la ley argentina nos hace unos planteamientos interesantísimos que debemos de respetar es admirable es una ley admirable este y muchas instancias internacionales así lo han reconocido este que toca algunos intereses comerciales o muchos pues sí cuando hay que hacerlo hay que hacerlo este con respecto a bueno la pregunta de don Rodolfo se la voy a dejar a doña Giselle que ella es abogada y pues sabe mucho más que yo del tema de la constitucionalidad o no yo nada más a don Rodolfo quería aportarle que un asunto muy puntual la ley de 1954 establece que las concesiones se tienen que dar con un principio y con un fin nunca establece cuál es el fin y eso ha sido la razón de que por muchos años se van reotorgando automáticamente las frecuencias sin que medie un proceso formal de atribución de las concesiones y lo otro que le quería decir don Rodolfo es que increíblemente la ley general de telecomunicaciones que se aprueba en el 2009 permite la figura de la subasta para la concesión de las frecuencias y eso a mí me parece que es un golpe fuertísimo para la democracia de este país bueno muy brevemente porque Andrea pues ha sido muy amplia en las respuestas y concuerdo con sus planteamientos así que no voy a repetir primero con relación a las exposiciones de Adriana y don Oscar es cierto este es un debate viejo un debate postergado por muchos años algunos recordamos como en los años 70's 80's en Costa Rica se habló de un debate a nivel global en el seno de la UNESCO que fue el denominado nuevo orden informativo internacional era precisamente un reclamo de las naciones por los desequilibrios en el flujo de la información ese fue un debate entre gobiernos entre estados la particularidad de los nuevos debates es que se están reivindicando las luchas desde la sociedad civil y por eso adquiere una dimensión particular se están articulando movimientos sociales en América Latina que están impulsando estos nuevos ordenamientos jurídicos el caso de Argentina no es un solo un hecho de un proyecto de ley desde un gobierno con un objetivo de carácter político hay una base social muy dinámica muy importante que mueve una propuesta de este tipo entonces en esa medida es cierto es un debate postergado pero es un debate que tiene nuevos desafíos y nuevas dimensiones estamos también frente a procesos de digitalización de la radio y televisión que plantean nuevos desafíos y que dan nuevas oportunidades para que se aprovechen las nuevas tecnologías para el ejercicio ciudadano de la democracia comunicativa y me encantó la participación del compañero del movimiento de cultura viva porque esa es la esencia de esta lucha precisamente es revitalizar la ciudadanía comunicativa y ver a las personas como sujetos de derecho no como consumidores pasivos de información y de contenidos de eso se trata el objetivo último de esta ley para finalizar decirles que el plazo que se le ha dado al MISID el MISID está trabajando en una propuesta de ley desde la universidad hemos aterrizado a Adriana claro que sí esto no es una discusión meramente académica claro que cumplimos con los fines de la academia desde la investigación pero también desde la acción social la vinculación de la universidad con las comunidades con la sociedad civil para discutir este tema pero además impulsar procesos hemos participado activamente en la comisión de televisión digital en la comisión de radio digital hemos hecho incidencia política para evidenciar y visibilizar esta problemática estamos aterrizando el problema y con relación a lo que planteaba Rodolfo es cierto julio de este año julio de 2014 también está el esfuerzo de la red MICA la que apoyamos en todos sus extremos que está haciendo precisamente para proponerle al país una iniciativa desde la ciudadanía es cierto la ley de radio se ha planteado se ha llevado en algunas ocasiones a la sala constitucional creo que la sala constitucional no se ha comprado el pleito de decir que la ley de radio tiene visos de inconstitucionalidad nosotros creemos que sí la prórroga automática que establece el artículo 25 de la ley de radio evidentemente rosa con la constitución política la concesión vitalicia de las frecuencias de radio y televisión que son bienes de dominio público es un tema fundamental de constitucionalidad y por qué es necesaria una ley es que también hay un tema jurídico aquí por ser y por estar en juego derechos fundamentales y bienes de dominio público es un tema esencialmente en materia de reserva de ley por lo tanto es necesario el instrumento jurídico por lo tanto debemos luchar por un reconocimiento de esa ciudadanía comunicativa formal porque es necesario en un estado de derecho así que es cierto no sólo esta sino creemos que la ley de radio del 54 sí tiene visos de inconstitucionalidad y rosa con derechos reconocidos en la constitución política bueno yo les invitaría que en primer lugar le diéramos un aplauso no sólo a las compañeras expositoras sino también a las personas participantes yo creo que es muy importante que seamos todas y todos conscientes de que este es un espacio histórico muy importante de debate que debemos tener y promover tratarnos y respetarnos para que el diálogo sea lo más productivo posible y que aprovechemos este espacio de la forma más constructiva porque pienso que si todas las personas estamos aquí presentes en esta mañana es para en conjunto poder construir vamos a hacer una pausa les invitamos a un café y un receso para relajarnos y agarrar fuerzas para la segunda mesa pasamos al área de galería por favor muchas gracias 15 minutos volvemos a las 10 y 35 gracias